¡Gracias! 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 de veterinaria, el viejo Leandro Amor, que ya está todo listo, Palenque número 3, ahí está el Horacio Amarillo, tratándolo de acomodar, que se hagan bien cansados, los cuatro cascos de la pata reservados, se va a ir este veterano, el jinete Leandro Amor, la rubia, está todo listo, señores y señores, ahí está, el campeón y salió, salió la rubia, mirá que lindo va a estar Leandro Amor, no castiga, me lo corrió, bueno, me lo dejó, me parece que lo veo, arriba del 20 veo, por eso aquí le diré, jinete de brillante que le vuelco mi floreo, ahí estamos señores, se va a la del palo número 1, corrió el atador, echó para adelante, lo pasó, mala suerte, ahí estamos señores, me voy, se va Axel González, se va el cuantro de compás, continúa el cuero entendido, vamos a ver qué pasa, corrió el atador, echó para adelante, y no puede volver al cuero, Nelson Correa, Mariano Obispo, palo número 3, en la otra vuelta, los relatos de Carlitos González, vamos a ver qué es lo que ocurre, allí donde lo tengo al groncho, de la marca de papes, cómo anda Lolito, cómo anda el discípulo, allí están señores, de la marca de papes, en el cuero, le acomodó la persona, trabajoso, los quites que le hacen, se gana el tiempo, de jineteada, bueno, yo me llego, Urdina Rey, todo listo, ya está todo listo, el centavo, ahí está el Ramón Cabral, ahí está, mirá que bonito que salió, se pateó, no quiere correr, le aguantó, bueno, le echó el 2, pasaduris, este paisano, creo que es hermano, primo del Matías, ahí está, los pagos de allá de Esparlice, esta paisarada, ahí está, allá de los campos de Esparlice, donde viene la soña, Montiel, aquello pago, movió, ahí está, el amigo Silveira, señores y señores, ahí nos defiende el lomo, le castiga por loco, al otro, va a llegar, está bien el jinete, le entran los pasaduris, nos vamos, eso es el mantrerriano, improvisando y cantando, sabe, es la voz de mando, la que se escucha por ahí, firme como el de Anduay, ya está ascendida la llama, por eso un lindo programa, Canal 2 de Gualeguay, por supuesto que sí, hay su vida de la marca, de pape, tropilla que baja, de urdina reina, ahí está, ahí está el amigo obispo, contra el alambrao, le pegó a la media, aguanta, le aguantó, le cruza el tiempo, entre los apareadores, ay hermano, va Nelson, viejo nomás, la torta arrancó, está del cuero, y quiso volverle, no pudo, a ver si está bien, vamos a regalarle el aplauso, y ponerlo de pie, del pago de felicidad, con la guitarra templada, sin achicarnos por nada, y a todos les cantaremos, se terminó esta rueda, a la tarde seguiremos, por eso aquí invitaremos, a esta linda ginecheada, a toda la paisanada, que vino en este confinio, por eso, claro el tintín, la campana escucharía, y el gaucho Tutti García, lo mismo en Incuazorí.